Vamos a ver ahora, es un videito que preparamos de los famosos con sus hijos. Vamos a conocerlos. A la vuelta de la esquina está el Día del Padre. Y aunque papá se siente la celebridad de la familia en muchos hogares, acá te presentamos casos de patriarcas que les heredaron el gusto a sus hijos por el mundo del espectáculo. El talento corre por sus venas. Ben Stiller y su papá Jerry de Zoolander 2. Donald y Kiefer Suterlán. George Clooney y Nick. James y Josh Brolin. James y Scott Ken. Michael Douglas y Kirk. Charlie Sheen y Martin. Rhymes y Ron Howard Robert. Y Robert Downey Jr. Shakira y su papá. Tom y Colin Hanks. Ahí ya conocimos entonces a algunos famosos con sus papás que siguieron, así como aquí hemos visto varios famosos del patio que dicen yo quiero que mi hijo salga en la televisión. Estos son famosos que más o menos como que sus hijos siguieron esa carrera. Ahora también están los famosos, me estoy enredando mal aquí, los famosos con sus hijos. Entonces los hijos que tal vez no son tan famosos, que capaz están aspirando, están subiendo las escaleras de la fama. Entonces vamos a conocer a esos. Ahora se viran la tortilla. Llegó el turno para presentarles a los famosos con sus hijos. David Beckham, Brooklyn, Romeo, Harper y Cruz Beckham. Gabriel Soto y su hija Elisa Marie Soto. Ricky Martin y sus hijos Mateo Martin y Valentino Martin. Cheyenne y su hijo Lorenzo Valentino. Will Smith y sus hijos Jaden Smith, Willow Smith y Trey Smith. Y Juanes con su hija Luna, Paloma y Dante. Me encantaron esos nombres, yo aquí había dicho que me encantan. Luma, Luna, Luna, Luna. 3, 2, 1. Me encantaron esos nombres, bien latinos, bien en español, como digo yo. Luna, Dante y Paloma. Paloma es un nombre que me gusta mucho, lo voy a considerar, pero no para mis hijos. Voy a considerarlo para mí, yo me siento como Paloma hoy. ¿Será? Como una Paloma, ¿verdad? Por el look. Me gusta Paloma. Siempre me había gustado Lola, pero ahora acabo de escuchar Paloma y la siento mía. TIE. TIE.